Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Line Soccer Manager Vamos a continuar aquí nuestra aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Manchester City, con Francia donde tenemos una grandísima final Y con el Fútbol Club Barcelona Vamos a ver, lo primero de todo es decir que como veis ha cambiado el nivel de aspecto de Line Soccer Manager Ha salido una actualización La actualización, no sé si tendrá más cosas, pero entre ellas tenemos ahora aquí que pone Debutante, nivel 3 y 30.174 puntos Esto es más que nada, según he estado yo mirando, es que según vayas, por ejemplo, ganando partidos te van dando puntos Según empatas te pueden restar y si pierdes también Entonces, bueno, como veis, pues el nivel 1 es el principiante, el segundo amateur, debutante, semiprofesional, profesional Bueno, ahí lo veis, ¿no? Estrelaza, no sé qué, y el máximo de todos es leyenda Esto, pues, por lo que yo he visto Es simplemente que vas jugando partidos, si ganas vas ganando más, si pierdes vas perdiendo Y ya estaría No sé si aquí te lo llego a explicar Ah, no, esto es con amigos Que por cierto, tengo que saber cómo quitar amigos, porque añado a gente sin querer Entonces me lío un poco Pero bueno, entonces, por ejemplo, en nuestro caso Nosotros tenemos, pues, en debutante, casi un semiprofesional Esto realmente, creo, 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 es bastante secundario Digo creo, más que nada porque me imagino que a lo mejor es un tema de filtrar Para los grupos de la gente, tipo como Negalista o Negalista TV Pues a lo mejor es un filtro para decir, mira, mínimo tienes que estar en tanto No lo sé, no lo sé Pero bueno, independientemente de eso, simplemente quería mostrarlo Creo que es lo que trae la actualización más notoria Aparte de siempre corrección de bugs y estas cosas Y bueno, dicho esto, vamos a pasar con el Mercedes City Creo que nos tocó un partido con el City en un partido de la Premier League Contra el Sheffield United sin entrador, exacto Y preparados porque tenemos lo siguiente Juegos contra el FC Barcelona Donde el Real Madrid, que es el que va líder, ha empatado Es decir, que si llegásemos a ganar el partido con el Barcelona Nos colocamos líderes de la Liga Así que es un partido muy importante Y además con Francia tenemos una final de la Copa contra España Si recordáis, ayer veníamos de eliminar a Bélgica Creo que anteriormente tuvimos Suiza Y antes de Suiza, Italia, si no me equivoco Y bueno, nos toca ver contra España A ver si podemos llevarnos el título de una vez He llegado a la final, creo que he llegado a la final un par de veces o tres No sé si me estoy equivocando con las semifinales Porque he llegado a muchas veces a las semifinales Pero nunca, no, nunca no Creo que una o dos veces llega a la final Y bueno, vamos a ver si esta es la vencida Y esta vez nos podemos llevar el título Bueno, este partido concretamente con el Sheffield United Hemos metido a Kay Wolke, el lateral derecho Bueno, del Manchester City A pase de mar, está marcado el gol Este es un partido en el que deberíamos de ganar Primero porque arriba no tiene el entrador Por mucho que haya mejorado a la IA Que es verdad que la han mejorado Deberíamos de ganar Sobre todo además haciendo en cuenta Que tenemos bastante mejor equipo que ellos No es que sea un poco mejor el equipo Es que es bastante mejor Hay una diferencia notoria Y además jugamos en nuestro estadio Con lo cual, pues si sumamos dos o tres componentes Debería ser un partido que supuestamente Debe ser sorgado, supuestamente Sí que es verdad que hay partidos Donde tú te enfrentas a la IA Donde el nivel está muy similar Que lo suyo sería que ganes Pero que no es tan extraño que se empate No es tan raro Es más, ya me habéis estado contando vosotros Que hay veces que incluso os cuesta A veces más ganar a la IA Que ganarle a entradores reales Igualmente, bueno Por ahora la verdad El primer tiempo ha sido bastante bueno Sí que es verdad que el Sheffield No se ha llegado alguna vez Y bueno, vale Pero creo que a nivel de cinemáticas Bueno, ¿el Sheffield la tenía alguna cinemática? Creo que no han tenido ninguna Y si eso habrán tenido uno o dos Muy pocas Con lo cual un buen primer tiempo para nosotros Estamos jugando mejor Estamos teniendo más peligro en los tiros Y además hemos marcado gol Sí que es verdad que solamente es un gol Que un gol, pues bueno Te podría llegar a dar la victoria Pero quedando todo lo que queda Es muy muy justillo Pero por ahora bien Lo suyo sería ahora Pues dentro de poco Marcar el 2 a 0 Y ya tener pues Entre comillas Tranquilo Lo que quede el segundo tiempo Digo entre comillas Porque se puede remontar perfectamente Un 2 a 0 Bueno, en el fútbol real Y en el juego Bueno, el fútbol real Es complicado Porque como Ahí te ponen un sistema A lo mejor más defensivo Te juegan con el tiempo y tal Y te pones nervioso Pero bueno Que se puede remontar No es tan raro No es tan extraño Pero bueno, veremos Así que marcamos aquí el segundo Ay, qué pena Mira, viene muy bien Muy, muy, muy bien Estoy pensando ¿Qué queréis jugar primero? ¿La final de la La final de la Copa Francia-España? ¿O jugamos con Con el partido de Barcelona? Vamos a dejar la final Para Claro, es que Yo quisiera dejar la final Para el último partido De todos, ¿no? Para mantener esa emoción Para esas ganas Vamos, segundo gol Sí, señor Para mantener esas ganas Ese run de tensión Que hay de una final El problema está En que, claro Si imaginemos Que, por ejemplo Nosotros ganamos la final Ponte, por ejemplo Claro que si el rival Se hubiera ido Ya no se hace un spoiler Y nos estropea En esta emoción Entonces estoy un poco Dubitativo Un poco dubitativo Sobre qué hacer Creo que vamos a jugar Con Francia Más que nada Porque es que no sé Si el entrenador Se ha ido O se ha quedado Porque la última vez Que el entrenador Se quedó Que fue el de Bélica Me lo comentó Égalo Pasa lo que pase El partido Ganes tú Gane yo Yo me voy a quedar Para que no atañas Ese spoiler Y puedas vivir el partido Digamos de una manera Pues tensa Que es lo suyo Sobre todo Además Francia-Bélica Es un partido enorme Que al final Pues bueno Ganamos Creo que fue 1-0 Puede ser 2-1 No me acuerdo Pero bueno Ganamos Y aquí hay partido Bastante controlado La verdad Partido tranquilo Controlado Mira ves Aquí estamos Por ejemplo Partido ganado 2-0 Que es el resultado Que nos hemos marcado Nos dan 1.626 puntos Y nos ha sumado A 31.800 en total Sigamos a 35.000 Pasamos a la siguiente A la siguiente Clasificación No sé si al pasar A la siguiente clasificación Te dan algo No lo sé No lo sé Pero bueno Eso Entonces completamos aquí Los entrenamientos ¿Y qué tenemos? Tenemos los Wolves A ver los Wolves Ay te ponen los puntos del rival 25.000 puntos Tienen ellos Eso no lo sabía Te ponen los puntos de ellos Ah pues guay Eso viene bien A ver Es más de información Que otra cosa Es decir Lo que nos está diciendo Es que tenemos el mismo rango Que es el rango debutante Pero nosotros tenemos Pues algo más Lo que os digo El Wolves como veis Van bastante bien Van décimos Es un rival interesante Si nos vamos a nivel de equipo Pues bueno Ya sabéis que este es el equipo Como dice No De Jorge Méndez Porque ha llenado Bueno Jorge Méndez ha llenado De sus jugadores En En este equipo Y bueno Vemos ahí Medio 83 84 86 88 80 Vale lo mejor Y 90 el portero Lo mejor que tienes Es el El portero Y el Medio campo Vamos a empezar Uy por qué me falta un jugador Se me ha llenado alguien Se me ha llenado alguien Se me ha llenado alguien Y no me he dado cuenta A ver Por qué me falta un hueco O es que he jugado O es que he jugado con uno menos A lo mejor me falta un hueco Pues No sé No me he dado cuenta He jugado con 10 Porque aquí no hay periodo de fichajes He jugado con 10 O sea A lo mejor he jugado con 10 Y no me he percatado Puede ser Bueno Vamos a poner a estos tres Vamos a poner a No Rodrigo Bueno no Pon a Rodrigo aquí Pon aquí a Kevin De Bruyne Y aquí a Gundogan En portería Pon Vamos a poner a Ederson Laporte Mendy Vamos a poner aquí Al Piedras Y bueno Stones No Stone es piedra Y Roca es roca ¿No? Bueno tiene que ser Me imagino que si Vale pone No Carson en portero Suplente No Pon a Claudio Bravo También O también otra vez ¿No? No más de que te he repetido Pon a Cali Walker David Silva Ah Me han expulsado David Silva Vale Es la expulsión David Silva Pues no me he percatado Me han expulsado Silva y no me he dado cuenta No me he percatado De ese hecho Bueno es un partido Por suerte Solamente un partido Y diréis Pero dégalo Es normal Que es un partido Si le saca una roja Es que es un partido Que se pierde Y diréis Ya Pero es que en este juego Muchas veces una roja Se traduce en varios días Por eso es que Digo que por suerte Solamente es un partido El árbitro Vamos a poner normal Perfecto Y vamos con los especialistas Tenemos de capitán Al señor Kun Agüero Vamos a poner de pelantis Pues 102 Sterling Que va a ser el mismo De las faltas Y luego en los cornes Vamos a poner el señor Kevin El dinero para el banco El árbitro ya estás Y los especialistas también Muy bien Pues ahí ya estamos Bueno le mantenemos el pulso Al Liverpool Donde estamos a tres puntos De ellos Y bueno Con el Everton Ahí que estamos peleados El Everton de Zlatan Vamos a ver Vamos a ver que pasa la mañana Bueno realmente soy Pero nosotros lo vemos mañana Es con otros Wolves Vamos con la final de Francia Porque no sé si va a haber spoiler O no va a haber spoiler Vale 1-2 O España no se ha ganado O no hay spoiler Sea como sea Quiero que se viene partido Pero partido Partidazo No os voy a mentir Que Manuel se haya quedado Me pone un poco tenso Me pone un poco tenso En el sentido de que No sé Pero bueno Veremos Uy Bueno 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 Lo va a dar Lo va a dar Dalo 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 ¿Qué manera Empezó una final? A ver Yo me estaba O sea Esto era Una final Estás así emocionado Por una final Te sientes en tu silla Y mientras te estás sentando Habéis marcado un gol ¿Tú como? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? Pues eso Me ha pido un poco desprevenido Me ha pido un poco desprevenido Igualmente Espero que me pida desprevenido El segundo gol nuestro El pez de Dalo 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 Vámonos Pero bueno Pero bueno Pero bueno No es por nada Pero si marcamos el 0-3 Es que llevamos un gol cada 10 minutos Que barbaridad es esta Venga 0-3 Mira Marcamos el 0-3 Ahora Y es que No sé Mira Al palo No es por nada Pero Ojito Ojito A las cinemáticas Que estamos teniendo O sea Es que de las cinemáticas Estamos teniendo O son gol o al palo Es una barbaridad O sea Estamos teniendo una puntería espectacular Pero espectacular Y no solamente puntería Bueno Estamos teniendo mucho más tiros Más cinemáticas Y una puntería brutal O sea Ha sido un primer tiempo Donde nos hemos comido a España O sea Es la realidad O sea Dos goles Palos Un huevo de tiros Un huevo de cinemáticas Ha sido una barbaridad No me lo esperaba para nada Sinceramente Pero para nada Estamos a 45 minutos De ganar la final España tiene que remontar un 0-2 Si somos listos Si somos listos Conseguimos que pase El segundo tiempo En un pestañeo Si somos listos A no ser que marquemos aquí el tercero Y ya está Vamos Bah Que pena Os imagináis Minuto 48 Pudo un 0-3 Sería espectacular Sería espectacular Vamos Vale Minuto 50 Venga Antoine Mata el partido Si marquemos al 0-3 Ya para mí Se sacaba el partido Ya Es que un 0-2 Es remontable Es lo que dije con el sitio Un 0-2 Otro palo Pero es que es increíble La cantidad de ocasión Es que mirad O sea Minuto 54 Fijaros la cantidad de tiros Que estamos haciendo nosotros Y cero de España Y es que de los tiros Que estamos haciendo nosotros Más o menos la mitad Son cinemáticas Y de esas cinemáticas Hay que ver el de Griezmann Vale Parador Uno de ellos fue el palo O sea Es una barbaridad Se están viendo Es que va a la puerta Macho Es increíble O sea El equipo ha salido Super chetado Super chetado Recalco Madre mía Ya está Ganamos la final Si lo da Ganamos la final Estaría No No, no Dale 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 y se acaba el partido Dale y se acaba Me cago en la leche Os digo una cosa Queda media hora Que es bastante Bastante tiempo Queda bastante partido Media hora es mucho Como España Nos remonte El 0-2 Después de haber marcado Un tercer gol Que nos han anulado Y tres palos Que hemos dado Me va a dar una rabia Pero una rabia Pero bastante gorda Pero una rabia gorda Gorda Porque es que vamos Estamos haciendo un partido Espectacular Pero espectacular Increíble El partido Que estamos haciendo Increíble Y si finalmente ganamos Que tiene toda la pinta De que sí Simplemente Pues bueno Agradecer a Manuel JS13 Que no se haya salido Del partido O sea de la liga Mejor dicho Que no se haya salido De la liga Para no sernos Es spoiler Y tal Así que agradecerle Mucho eso Y chicos Hemos ganado la final Ya que queréis Que os diga Para mi la final Ya está ganadísima Y muy merecida Muy merecida Igual que os dije Que en semifinales Que fue contra Bresca Tuvimos el puntuito De suerte El punto ese De fortuna Hay que decir Que es que Nos hemos merecido Incluso Es que fácilmente Marcar otros dos goles más Pero vamos Fácilmente Muy buena final Muy bien controlado Hemos sido Sumamente superiores En el primer tiempo Sumamente superiores En el segundo tiempo Y poco más que comentar Muy bien jugado Muy contento Y muy asombrado Del nivel que hemos dado En este partido Muy asombrado Muy muy asombrado Y bueno Se socó la equidad De ese capitán Que final Bueno Y campeones Pues campeones Hemos sido Perfecto Muy bien Pues ahí lo vemos Bueno Hacía mucho que no quedábamos Campeones de algo Tío En la de Soccer Manager La verdad es que Joder Estas cosas molan Tío Estas cosas Te alegran a uno Además es super bonito Y Champions Ahora deberían poner Campeones En vez de Champions Y diréis Pero el inglés Es lo normal A nivel mundial Yo diría Coño A nivel mundial Dice la gente De Estados Unidos De la Premier League En cualquier Te vas a Amsterdam Y dicen campeones O sea Deberían poner ahí Campeones Tío Aunque lo pronuncien Campeones Igual tío Bueno Han tres increíbles puntejos De aquí A ver Vale Ojo que subimos Ojo que subimos Vale A ver Me han dado una bonificación Bueno un montón de bonificaciones Y pasamos al nivel semis ¿No? Semiprofesional Pasamos Pues mira Perfecto Pues pasamos en vídeo A la siguiente división Lo cual mola No sé si No me ha dado nada ¿Verdad? No me ha dado ningunos tokens Nada de esto Mira que son agarrados Bueno pues Una vez acabado aquí En la competición Tenéis el pichiche Que es Kevin De Bruyne De Bélgica De Izan Manejado por Izan Martínez 10-10 Luego el ganador de la copa Pues hemos sido nosotros Que hemos ganado Francia de TV-Egalo De Galo-TV Para la selección de jugadores Veis que Hazard Zorjan Hazard Ha sido el 8-2 El mayor Y luego pues hay un empate De la leche ¿No? Jarzabal Canté Moutinho Etcétera Tiene 8 puntos Y luego el este entrenador Pues nosotros hemos quedado primeros Hemos ganado Segundo está Manuel Que es el entrenador Que ha entrenado a España Que es el de la final Luego Izan Martínez Que es el de Bélgica Que digamos que entre los tres Completamos el podio Pues muy contento La verdad Pues un título Que nos llevamos más al A la hucha Digamos Y fenomenal Muy contento Muy contento Bien Perfecto Pues creo que tenemos que esperar 24 Ah no 14 horas para poder salir Vale pues esperamos 14 horas Y nos saldremos Pues La verdad Bastante bastante contento No os lo voy a negar Bien Pues vamos con el Fútbol Club Barcelona Venga Como os comento Podríamos ser líderes De la tabla clasicatoria Si le ganamos al Real Betis Balompié Me habéis comentado Me habéis dicho en los comentarios Que el Real Madrid empató Con lo cual lo he dicho Si nosotros le llegásemos A ganar a este Betis Podríamos Bueno podríamos no Si le ganamos al Betis Si o si Somos líderes Si o si Pase lo que pase Líderes Si nosotros le ganamos Que es lo que pasa Primero Que el Betis Tiene un buen nivel Tiene un gran equipo Luego que el Betis Está jugando en casa Lo cual pues Tiene Me imagino que tendrá Mínimo 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 Una estrellita Como mínimo Y me cago en su puñetera Todo Tío Mierda Oh por favor Vamos quítalo Quítalo Anula Anula Vamos Anúlalo No Tío que asco del VAR Tío Que asco del VAR Macho Que asco de VAR Que asco de VAR Tío anúlaselo a Lukaku Bueno Minuto 9 Minuto 7 Perdón Minuto 7 Se nos ha entrado ya en el marcador Tenemos que marcar dos goles Ahora mismo Para ponernos líderes A ver Es por mi situación Que es lo que sucede Si empatamos Si lo que empatamos Lo único que cambia Bueno La única diferencia Es que se mantienen Los mismos puntos Que antes De haberse jugado Los dos partidos Con la diferencia Que queda una jornada menos Con lo cual El Real Madrid Digamos que está más cerca De ser campeón Por otro lado Si nosotros Llegásemos a perder Que es lo que está pasando Ahora mismo En este partido El Real Madrid Que aún siendo Entre comillas Un mal resultado Sería positivo En el sentido Que nos sacaría Un punto más Creo que si nos saca Un punto más Creo que nos sacarían Dos puntos Que tampoco es una locura Es una victoria Y diferencia Pero sería así Entonces bueno Vamos a ir Qué mierda Tío Además está costando El partido Fijaros que En el minuto 22 Que es lo que estamos Está haciendo un partido Muy similar Muy 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 similar Muy empatado Muy igualado Fijaros Otro mal palo Madre mía No si es que Al final va a ser bueno Que incluso Solamente haya un gol De diferencia Menos mal Está complicado Este partido Es que mira el equipo Que tiene Romelu Lukaku Ibrahimovic Martial No está para nada Nada mal El equipo del Betis Nada nada mal Venga Vamos 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 Joder Tío Andidi Para dónde el portero Como la leche Vamos 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 Tenemos que empatar Empata 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 Venga Leo Venga Leo Venga Leo Vamos Vamos Leo Vamos Leo Tío Es que claro Enidia Vamos a empatar En el primer tiempo Y en el segundo Pum Uno dos Y se acaba el partido Pero Bueno Espérate Que puede que haya Estalla un 2-0 Espérate Que puede que haya un 2-0 Vamos Bien 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 Venga 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 Vamos Un tiro más Bueno Vamos a 1-0 Para el Betis A ver El Betis Está poniendo un partido Muy complicado El Betis Está jugando Bastante bien A esto Bastante bien Está jugando Venga Vamos Vamos Timo Vamos Timo Vamos Werner Vamos Werner Vamos Joder Si no vamos a remontar Se va a jugar el tiro Ni siquiera a la portería Venga Vamos Temele Tío Marca el 1-1 Venga 1-1 Y luego el 1-2 Vamos No No marcamos Dime que no da el palo Vale Menos mal No marcamos No marcamos Venga Werner Vamos 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 Ahora si A clavas No 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 Es que no No entra Si no entra No entra Si no entra No entra Macho Venga Por favor Nos lo estamos comiendo Ahora mismo Nos lo estamos comiendo Que no entra Tío Que no entra El tiro Tío Nos lo estamos comiendo O sea Ahora mismo Le estamos apalizando El Betis va con una pistola de juguete De estas de agua Y nosotros vamos con una puta La metralleta de Terminator No me jodas No, no, no No entra Chicos Es que no entra No entra No entra No entra O sea Nos lo estamos comiendo El Betis Pero es que nos lo estamos comiendo Tío O sea Nos lo comemos Merendamos Cenamos No sé Desayunamos Además Pero así a lo bestia Además Pero a lo gordo Con patatas fritas Tortitas Bacon Huevos Vamos a lo bestia Nos lo estamos comiendo Tío Joder Espera a tal bar Espera a tal bar Solo falta que el bar Me lo anule Venga coño Por fin Pues os voy a decir una cosa Hemos merecido ganar el partido Hemos merecido ganar el partido No vamos a ganar Pero merecemos ganar el partido Al final lo merecemos Un primer tiempo Donde el Betis No lo ha puesto Muy complicado Pero Digamos que podemos debatir Si hemos sido empatado El primer tiempo O que el Betis Ha estado un poquito mejor Vale Ambos opciones me parecen válidas Pero es que el segundo tiempo Es que le hemos arrasado O sea Es que aunque el primer tiempo Puedes decir No, no El Betis está un poquito mejor Que el Barcelona Que puede ser Lo del segundo tiempo Ha sido un escándalo Es que nos lo hemos Nos lo hemos comido Mala suerte Al final Pues mira Pagamos el gol de Lukaku Que el maldito va a rodar Pues Supuestamente estamos a un punto Creo Supuestamente estamos a un punto Voy a confirmarlo Pero deberíamos estar a un punto No sé como habéis dicho Ah no A tres A tres puntos Pues es una pena Es una pena Es una pena La verdad Es una pena Es una pena Deberíamos haber ganado el partido Tío Deberíamos haber ganado el partido Bueno Tenemos Uy el Atlético de Madrid Madre mía Madre mía Bueno Preparaos Si vienen curvas Un Atlético de Madrid Que creo que va a cuarto ¿No? Si va a cuarto El Atlético de Madrid Preparaos Que el partido Que vamos a tener aquí Va a ser Vamos Mucho complicado Mucho complicado Mucho complicado No Mucho Se dice Mucho Mucho Es muy complicado No sé Muy complicado Es Pepe Peregrino ¿Por qué estás hablando Portugués? A ver Va a repetir Dembélé Va a repetir Dembélé Vamos a jugar con Vale Vamos a jugar con Paulinho Rodrigo Y Wijnaldum Si Pues pon A Paulinho En Dembélé Rodrigo Pon aquí A Ter Stegen Saco Mendy Vamos a ir a tope A por ese partido Hernández Y repite Rose Vamos a ir a tope A tope A tope A tope Pum 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 Venga Rui Patricio Pon aquí A Corluka Pon a Maguire Que rebian el partido Tío Deberíamos haber ganado Ese partido Nacho Si que al final Incluso lo merecimos Que rabia Y en entrenamiento Vamos a poner El señor Pues tipo Werner Por ejemplo Pon a Ndidi Pon No sé Maguire mismo Y aquí a Patricio Venga Dinero El poco que hay Al banco El árbitro Está sumamente enfadado Vamos a poner con cuidado Y no es que A los especialistas Que tenemos Decapitar Al señor Paulinho De penaltis 107 Vamos a poner penaltis A Mohamed Salah Que va a ser El mismo de las faltas Y en Don Belen Los corners Vale Vamos con legalistas Venga vamos con legalistas Donde tenemos Primera batalla Jornada número 7 Estamos ganando Por 6 puntos de diferencia Contra los franceses Vemos que es una jornada negativa Donde hemos ganado un partido De un tal Gonzalo 2 a 0 Hemos empatado 2 Partidos 1 a 1 Rusbes Núñez Y Valverde Y luego hemos tenido Dos derrotas Ignacio Perdió 0 a 1 Y MP Gómez 1 a 3 Al final Jornada negativa Nosotros tenemos 3 puntos Ellos tienen 6 3 puntos Que nos recortan Jornada negativa Vamos con la segunda batalla Jornada número 4 Donde ganamos por 21 puntos de diferencia Contra 5 Bounds Y vemos que es una jornada positiva 3 victorias para nosotros Que 1 a 0 Ganó el GKPG Y ahora si 5 3 a 1 Ganó Marius Almeida Y luego las derrotas Fueron de Machinator 1 a 3 Y de Anthony 0 a 3 Al final jornada positiva 9 puntos para nosotros 6 para ellos Más 3 puntos que les sacamos Así que muy bien hecho Y vamos aquí con una nueva batalla Contra King's Crew Que ha empezado Y vemos que bueno Jornada número 1 Dos victorias Ha ido para Galistas Pedro XL ganó 2 a 1 Y Stuart Messi Ortega 3 a 0 0 a 2 Perdieron David Ramírez Y Zeus 29 Y 0 a 1 Perdió Strundex Al final pues no 6 puntos vosotros 9 para ellos Bueno Digamos que no es el mejor inicio Pero si que es verdad Que al jornada número 1 Son 3 puntos de diferencia Que está bien Vamos Que está bien Y bueno Vamos ahora a mirar En la lista STV Donde tenemos lo siguiente La primera batalla Jornada número 4 Nos están ganando por 30 puntos de diferencia Hemos tenido solamente una victoria 2 a 1 que ganó Checo El empate 1 a 1 de Alessandro Y luego derrotas Y luego derrotas 0 a 2 Y 1 a 2 Quedó tanto la IA Como el señor Morcic Jornada final pues negativa Vamos con la segunda batalla Donde nos llevamos Donde tenemos 12 puntos de diferencia Contra el manager CGMS Y vemos que es una jornada positiva 2 a 1 Ganó tanto Alexis Como Matías 2005 2 a 0 Ganó Isaac el Grande El único empate Fue de Fran del Genio 1 a 1 Y la derroca de Juago Z a Z 0 a 1 Al final una victoria para ellos Que son 3 puntos 3 victorias para nosotros Más 6 puntos que le sacamos Dando un total de más 12 Así que jornada muy buena Muy bien hecho Y aquí pues bueno Tenemos esta nueva batalla Que esta si no me equivoco La estuvimos ya comentando ayer Le estuvimos ya diciendo A los jugadores que iban a representarnos Con lo cual Pues no la vamos a repetir Dicho esto Por aquí lo dejamos Espero os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima